Bienvenidos todos a este satsanga del segundo día del seminario práctico de abril. Bienvenidos a la satsanga del segundo día práctico de abril. Bueno, como siempre, preguntas y respuestas. Como siempre, hay preguntas y respuestas. Si no, desarrollarlos yo. ¿O yo voy a hablar de mi mismo? ¿Tengo una pregunta? Ah, Sasha, ok. ¿Y ayer dijiste que no hay que controlar los pensamientos, la mente, durante la meditación? Pero al nivel de ssangvopaya hay que como suprimir la mente por fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Eso es porque tiene itchá pura, voluntad pura. Porque ya en este уровén hay que ir a chistar itchá, hay que ir a chistar abuela. En arnavopaya no hay eso. En arnavopaya no hay eso. Pero no es que suprime la mente el gran yogí persiguiéndola como hacen en ssangvopaya, no hay que ir a ganar cuando hay que ir. Entonces, ¿qué están reparando? Pero el gran yogí no es como en arnavopaya, el viazó con el pensamiento y el güro se puede hacer un desierto. Al desierto de que te quede y para inmediatamente. Pues en ese momento aparece el deseo de que se quede y para inmediatamente. ¡Ay! Hace eso para que el gurú, que haya una expansión de la conciencia y el gurú actúbe. Esto se puede hacer para que los sabores se lesionara para que el gurú se pueda cumplir la mente. El gurú actúbe en ssangvopaya. Ssangvopaya el gurú se va a la mente. es como parar el motor para que le pongan combustible al auto es como para que le pongan combustible al auto nada más no hace nada van a bopayas andar corriendo la absurdo van a bopayas como que бегa por eso en realidad cuando uno va a meditar uno tiene que decir si va a meditar en el ser o va a controlar la mente son dos cosas diferentes ahora que el estado ideal de Arnavopaya sea plena concentración en una sola cosa ese es el estado ideal pero no significa que ustedes lo van a hacer desde el inicio Arnavopaya idealmente se puede dar a la concentración en un poco de que no se puede hacer no, eso es Chita Vishanti ¿se acuerdan? el estado de Niruta el estado siempre concentrado automáticamente pero ese es el fruto Es cuando se está moviendo hacia Shaktopaya, ya avanzados. Shaktopaya es avanzado, Shama Vapaya muy avanzado. Es como cuando hacen postura de Hatha-yuga. Está la postura ideal, que ustedes la van a hacer al Rey de los asanas, ¿se acuerdan? Yengar. Si se presenta cualquier asana, como yo yengar lo hago, ¿se acuerdan a esto? Es lo que hacen ustedes. Están practicados también. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado de lo que ustedes también hacen. Si ustedes practiquen, ¿se acuerdan? ¿No han tenido ese ideal? Ponerse a perseguir la mente, como hace la gente en general cuando medita, es como hacer posturas, querer hacer las posturas de yengar sin ser yengar, y romperse el cuerpo en el proceso. Porque, obviamente, si uno tironea de más, se va a romper algo. Tener a controlar su cuerpo es lo mismo que no tiene que tener un nivel necesario. Tener a completar todas las posturas como a yengar. Es decir, todo el cuerpo se rompe. Rompas un pendón, pasa algo. Puedes romper las rodillas. Puedes romper las rodillas. Puedes romper las rodillas. Puedes romper las rodillas. Por eso en mi tradición dicen que lo perfecto es lo que está bien para vos. Es perfecto. No hay que ser un contorsionista desde el inicio. Eso es el fruto final tras años de práctica. Sí que ocurre. Hay personas que no van a lograrlo porque ya son grandes, por ejemplo, tienen más endurecidas las articulaciones. Hay personas que, por ejemplo, nunca han llegado a este ideal. Porque ya se funcionan por otro lado. Y ya se funcionan por otro lado. Y ya se funcionan por otro lado. Y ya se funcionan por otro lado. Entonces está la meditación ideal al estilo Patanjali. Que es un solo pensamiento durante horas. Ese es el ideal. Hay una meditación, según Patanjali. Es cuando, por ejemplo, en muchos minutos, podrán mantener la concentración de la mente en una cosa. Pero esto no es para los novios. Ellos meditan en el ser. Después adquiren la capacidad para poder hacer eso. Pero no al principio. No. Ellos meditan en el manto y están todo el tiempo con la mente dando vueltas. Que no los dejan meditar. No está listo todavía el proceso. No está listo todavía el proceso. Para que ya se vea. Después de continuar meditación. Pero en el origen del mantra. Porque es Shakti. Y detrás de Shakti es el Shiva. Porque es Shakti. Y detrás de Shakti es el Shiva. Arnavopay es el mantra. Shakhtopaya es el origen del mantra. El origen de Siva es Shambaopay. En el eje de Shakti. Y detrás de Shakhtopaya es el origen del mantra. Y de la Shakhtopaya es el origen del mantra. Pero el de Shambhapaya es un maestro de la meditación Para ser Shambhapaya, debería ser un maestro de la meditación No, no tiene más a la maya como antes Le dice basta, se para Y el maya ya está aquí con el Nyakove, entonces ya puede la meditación Está muy cerca ya, se denomina Entonces ya está muy cerca al resucitamiento ¿Vos tenés algo? Sí, antes nos habías dicho que mientras estás en este camino hay que ser egoísta Y solo pensar en vos mismo y olvidarte de otra gente, de ayudar a otra gente En general, sí Ayer dijiste que hay que pensar en otra gente Y pensar en vos mismo es algo que te ata al Samsara Sí, porque depende de la manera Parece que es contra la historia, pero no hay contra la historia Depende de la manera No hay contra la historia Yo le pregunté Yo le pregunté Y el señor siempre decía que hasta este camino Nos debemos ser egoístas No hay que pensar en otros No hay que ayudar a 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 otros En el sentido de ser egoístas Y el señor decía Que pensar en solo Es una de las cosas que nos relacionan a samsara ¿Perdad? ¿Perdad? Todo depende Hay que usar discernimiento Si no le va a pasar como le pasó a ese alumno de Gurdjieff ¿Se acuerdan que le conté? Eso fue Gurdjieff Gurdjieff La comunidad con unos alumnos En el pueblo Y el otro se quedó con los chanchos ¿Perdad? Lo dijeron que se quen al bastante El señor le estaba enapi Todo lo mismo Y le puse Todo el día El ovario El se movía lentamente Para ni Contrar brakes Para que los músculos Para reglas Para reglas Para reglas Como regla general Que ser egoísta Concientemente Entonces Como regla general Que ser egoísta Conscientemente Porque no pueden ayudar a la gente como decía Jesucristo, ¿se acuerdan? como decía Jesucristo, ¿se acuerdan? como decía Jesucristo, ¿se acuerdan? primero hay que ser egoístas, porque uno quiere la liberación, eso es egoísmo segundo, eso de comprender a otro no se hace con todo el mundo se empieza haciendo con la gente de la comunidad es más fácil, la otra persona te va a ayudar el método es ponerse en el lugar de la otra persona ser la otra persona totalmente, sentirse y escucharse desde el otro lado como lo recibe la otra persona esa es la práctica, pero con una persona primero la comunidad, porque es más difícil con las personas de afuera y siempre dicen, hice todo lo que pude, pero es imposible con esta cosa entonces uno empieza con la gente cercana de la comunidad a practicar pero no es con todo el mundo pero no se hace con todo el mundo por supuesto el egoísmo me refiero a que usted tiene que pensar en su liberación primero con el egoísmo yo por asumida, que siempre debes pensar en su liberación primero nadie más está interesado en su liberación que usted porque nadie más te interesa en su liberación que usted porque nadie más te interesa en su liberación que usted tiene que tener esa consciencia por eso cuando veo gente que va y viene conmigo lo que es que tienen poca gracia, que van y vienen, van y vienen, es que tienen poca gracia. Por eso veo a personas que vienen, 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 y eso significa que no hay que lograr nada, para lograr algo hay que estar concentrado en eso. Para lograr algo hay que estar concentrado en eso. Y es su responsabilidad, no es mi responsabilidad. Es solo su responsabilidad, no es mi responsabilidad. O sea, si yo los ayudo a todos, pero no es que yo esté interesado siempre en ayudarlos y sea yo el primer personaje en su liberación, son ustedes el primer personaje. Yo soy un hombre, yo tengo que hacer los esfuerzos, moverse, venir. Yo no puedo andar corriendo como los chicos. Vos tienen que hacer los esfuerzos, moverse, venir. Pero son esfuerzos personales. Nadie lo va a obligar a nadie. Y no es mi, no corresponde. La liberación es un problema suyo, no es mío. No tengo más. Es mi problema, ya sufrí casi 30 años. Ya casi 30 años. No tengo más. Es caro, carísimo. Es muy caro. Por eso. Gente que cree que lo va a lograr enseguida, así, fácil. A veces se logra porque Shiva hizo algo extraordinario, pero en general no. Shiva tiene. Entonces, a las personas que piensan que todo se va a ocurrir, eso no se va a ocurrir. Claro que, por eso, hay que hacer que se sienta complacido, desde eso, es duro. Pero, por eso, no, 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 no. Pero, por eso, no, 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 no. Según mi experiencia, hay que invertir 6 a 8 horas diarias a años. Esa es mi experiencia. Es lo que yo invertí. 8 horas promedio invertí. 27 años seguidos. Es el precio que pagué. Ustedes pueden pagar menos, pero para nada tienen que hacer un esfuerzo. Siempre tienes que tener este pensamiento. Es mi responsabilidad la liberación. No hay más que yo. La desea es para mí. Y, en fin, es sucio. Ustedes deben tener este pensamiento, que vuestro освобimiento es vuestro deseo, lo que es vuestro objetivo y la motivación. Es como cuando uno practica las marciales, uno tiene que andar corriendo al sensei. No es que el sensei va a ir a su casa, le dice, por favor, quiero enseñarte. El sensei no juega con los alumnos, y le dice, por favor, quiero enseñarte. Y los aprenden. Y los aprenden. Y los aprenden. Y así aprenden. Y así aprenden. Y así aprenden. En mi caso van a tener que andar con los videos, mirando videos horas y horas, mirando videos, tratando de entender, qué quise decir. Y así. Y porque soy compasivo y tengo videos. Si no tengo videos, ¿qué hacer? Es una obligación. En realidad, es porque yo soy sobrador, y por eso hay videos. Y si no hubo, no hubo. Tendría que viajar. Y eso fue claro desde que empecé. Y me dijeron, mira, la liberación es problema tuyo. Tenías 19. Esto fue evidente desde el momento, como yo empecé, porque me dijeron que la liberación es tu problema y no es nada más. Me dijeron que la liberación es tu problema. Me dijeron que la liberación es tu problema. Me dijeron que la liberación es tu problema. No tenía tiempo para hacer estas cosas. Bueno, tuve que hacer el tiempo. Hay que sacrificar. No había tiempo, por ejemplo, para hacer lo que me requerió este camino. Y a mí me ha llegado a liberar este tiempo. Hay gente que me decía en el pasado, hoy no, pero hoy es Pascua, tengo que disfrutar con mi familia. No puedo hacer esto con vos. Es el problema de ellos. Hay gente que dice que hoy es Pascua y hoy es mi familia. Yo no tengo Pascua. Me dijeron que había Pascua hoy por un hecho fortuito. Yo no soy cristiano. Sé de Pascua, pero no me importa el tiempo. Entonces nunca estoy pendiente de eso. Tengo que anotarlo, tal vez, como hago con las fechas del calendario hindú para anotar las fechas importantes. No me interesa. Entonces, si alguien tiene la opción venir acá o ir de Pascua a festejar o algo, eso es problema lo que haga. Y eso es sacrificio. No tienes que decirme nada a mí. Ay, vine acá y dejé Pascua, mirá lo que me hiciste hacer. No hay eso. Es problema de cada uno. Cuando estaba en artes marciales tenía que pagar mis exámenes. Cuando yo estudiaba en artes marciales, me incluso me parecía pagar los exámenes. Trabajo, claro. Trabajo, claro. Trabajo. Ah, porque es neutro. Claro. Trabajo, tenía que ir de viaje a otros lugares porque había un congreso de artes marciales. Trabajo, pagarme y todo. Y así todo. No me parecía que viajara a otros congresos. Trabajo, viajando, 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 a las 11 de la noche del gimnasio cansado, cruzando toda la ciudad. Trabajo, viajando, viajando a las 11 de la noche del gimnasio cansado, cruzando toda la ciudad. Trabajo, viajando con la espada de madera para practicar y venir, parece un locco con la espada de coletivo en la espada. Bueno, es así. Todo me miraba por qué le pasa con la espada de madera. Y así, sacrificio, cansado, comer tarde, viajar mucho en coletivo, en ovni. Tienes que tener mucho esfuerzo para lograr la liberación. Pero siempre hay algo personal. Sacrificios personales. Todo lo que hagan para su liberación es totalmente personal y justo. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. No me van a dar el buen fruto de todo lo que hay. No se preocupen. Van a tener el buen fruto y el mal. No need mucho estar yo mirando ahí con el cuerpo físico. Él está mirando todo. No necesito estar yo mirando ahí con el cuerpo físico. Él está mirando todo. No es que venía el gurú y decirle, ¿cómo hago para no hacer tanto? ¿Me puedes darme un descuento? No hay eso, un descuento. Después hay otros egos que atacan a los alumnos, que son los egos de todo lo que hago por el Señor y nunca me dan nada. No se preocupe, él es totalmente justo, le va a dar lo que merece. Hacen cosas por él, traducciones, quieren la liberación y les van a dar eso, no se preocupe. Todo es completamente justo. Lo bueno y lo malo, porque es una energía tan inteligente que graba su vida entera en un segundo. No dicen que le pasa la vida entera antes de morir. No, no, ven la vida entera, las personas antes de morir. Se afloja el apego al cuerpo. Entonces la Giana Shakti se libera del poder. Ahí está en todos esos registros, está todo lo que hicieron, bueno y malo. Y reciben el fruto. Yo cuando alcancé la liberación nadie me estaba mirando. Había un suami mirando, yo estaba solo en mi casa. Entre yo y él. Así es siempre. Tienen que entender eso. Y hay que entender eso. Esto, recuerda, si no tienen este pensamiento siempre se van a sentir desanimados. Que todo es injusto. Siempre les agarra algo. Es como el estado de ego del discípulo. Falta de fe. Para qué? Para qué? Para qué servirle? Porque, si no estás en este tipo de ego, como ya hablaba, entonces, ¿cuál es lo que te va? El riesgo y te va a hacer algo por la muerte. Y, por supuesto, Porque, por eso, Porque, si no estás en ese sentido, Si no estás en el sentido, si no estás en el sentido, pues, ¿por qué? La Biblia. La Biblia. La Biblia. Y en russi es la Biblia. entonces porque si no le agarras teo al discípulo a el gurú está con otros discípulos no conmigo entonces como yo voy a tratar todo el ciego y su relación es con el gurú no con el gurú físico como cuerpo es con el shiva como como enseñanza yo nunca tuve un gurú físico cada uno tiene su karma en eso de acuerdo a su capacidad de acuerdo a su karma de acuerdo a su nivel de comprensión necesitan más o menos al gurú externo si entienden a shiva directamente no necesitan entonces van a ir avanzando y en un momento van a sentir que no necesitan preguntar nada a un gurú externo ya lo saben dentro pueden seguir con el gurú externo todos pero ya el gurú pasó a ser interno completamente porque no es ni externo ni interno es una energía que da gracia acuérdense siempre de esto porque si no se van a sentir malo el ego los tortura la liberación es su problema aunque yo piense en su liberación usted tiene que pensar como que nadie está interesado más que usted en su liberación como que yo no asisto la liberación es mía y tengo que lograrla como sea entonces se hace todo lo que hagan así sea media hora diaria una hora lo que hagan eso queda para usted así como el cuerpo todo lo que le hacen al cuerpo bueno o malo después le cobra la factura y el cuerpo lo mismo en total el señor siempre les da o les quita de acuerdo a su acción Más gracia tengan, más concentrados están en la liberación. Más gracia, más dispersos están. Van y vienen, como estas personas que van y vienen. Y que más gracia, más gracia, más gracia. Te dicen, no vine porque no sé, estuve de paseo por el parque o no, me fui a... Una fiesta o esto, no puedo ir. Tiene menos gracia. Y que tiene gracia siempre está listo. Y que a los que hay esta miedad, siempre están preparados. Yo le digo la verdad, no me acuerdo de haberle dicho a mi acharya, tal vez pasó, pero no me acuerdo de haberle dicho que no podía ir a una reunión porque tenía una fiesta o algo. Nunca me acuerdo de haber dicho eso. No me acuerdo de que cuando le hubiera hablé a mi acharya, que no podía ir a mi acharya, que no podía ir a mi acharya o algo con él, porque hay una fecha o algo así. Tal vez, cuando le hubiera hablé, pero no me acuerdo de eso. Generalmente iba. Y si no podía ir, no decía nada. Si no podía ir, no decía nada. Porque me daba vergüenza. Y decirle, por ejemplo, no fui porque me dolió la muela. No sé, es algo tan pequeño. Tan limitado, ok, que me impedía ir, ¿entienden? Pero a la vez, bueno, me sentía vergüenza. Mira, por dolor de muela no fue. Si hubiera tomado un calmante, iba. No. No. O sea, la gente me dice cosas, sigue por qué no viene. Yo no digo nada. Pero todo eso después queda. ¿Qué? 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 ¿Está mirando todo? ¿Está mirando todo? ¿Está mirando todo? ¿No se preocupen nunca entonces? Si están solitos en casa haciendo meditación ¿Quién me está mirando? No se preocupen ¿Lo está mirando? Si usted está en casa y usted está haciendo meditación y no se fijará, no se fijará y no se fijará. Después hay esos egos que dicen que no están avanzando. Hay esos egos que dicen que no están avanzando. Nos atacan en determinado momento de golpe. No estoy avanzando. Y él puede en contra de ellos en cualquier momento. Así no se puede sentir desconsolado. No experimento nada. No veo nada. ¿No tiene eso? No lo agarro, no lo agarro. ¿Uas no lo agarro? No veo nada. Debo estar haciendo algo equivocado. Y uno se identifica con eso. Y empieza a hablar. Y empieza a hablar de una forma triste así, de su santo. Y empieza a hablar de una forma triste así, de su santo. Todas las fuerzas que hay, no que nada. No tengo ni experiencia. Digo, yo todo lo agarro, no tengo ni experiencia. Típico eso. Por eso cuando a Mukhtananda le preguntaban por esto del avance, estoy avanzado, no estoy avanzado. Cuando a Mukhtananda le preguntaban ¿Cómo anda tu santo? ¿Cómo anda tu práctica? ¿Cómo anda tu santo? ¿Cómo anda tu santo? ¿Cómo anda? Le preguntaban. Es para romper esos egos que empiezan con No avanzo. Todo es igual que siempre. Entonces, ¿para qué? Si me pasa nada. Pero avanzó. Pero claro, el ego empieza a decir eso. Y uno le cree. Porque es inocente. Pero el ego está triste, no uno. Pero uno dice estoy triste porque no avanzo. El ego está triste, no uno. Pero uno dice estoy triste porque no avanzo. Y esto estén desalizando el ego. Es decir, lo es destruye el ego. Entonces, ¿es lo destruye el ego? ¿Qué es lo que se muestran en las tattvas? ¿Qué es lo que se muestran en las tattvas? ¿Qué es lo que se muestran en las tattvas? ¿Qué es lo que se muestran en las tattvas? No me acuerdo. No me acuerdo. y generalmente en maya están todos los para la yacala pero hay mundos tienes que fijarte en el sitio web en los mundos de la maya están todos juntos los datos de maya y los cinco canchuk en maya y cinco canchuk, они как бы вместе сгруппированы hay una que dice en el chat a 2, los seis cursos hay una que dice en el chat a 2, los seis cursos en el chat a 2, los seis cursos en el chat a 2, los seis cursos y ahí explico todos los mundos y ahí explico todos los mundos en maya ocho mundos en maya ocho mundos en la parte superior de maya está en la parte superior de maya en parte de maya está Brahma en escala es así Brahma después Vishnu y después En Cala hay dos mundos, Shukesha y Kavira, en Vidya hay dos mundos, Panchan, Takan, Shura Hay que investigar más esos nombres, en los tantas, nunca me he dedicado mucho, como no creen los mundos Sé que están los mundos, pero no creo en este sentido, ¿cómo les puedo explicar esto? Mire lo que les voy a decir, por ahí no me entienden, es muy sutil ¿Hay un solo ser? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparme por todos los seres? Es ilusión Es real, pero es ilusorio Existe, pero es una creación Ese es mi pensamiento Por eso, incluso cuando leo Avina Vagopta, estaba leyendo en Tantrasara todo su estudio de los tiempos, de Brahma, de Vishnu, de Rudra y que cuando muere uno, muere el otro y después el otro Me interesó Es el juego Es real Pero llega un momento que eso deja de importar En un estado, cuando uno está realizando Avina Vagopta, se olvida de todo eso No es práctico No es práctico Es una masa Hay que leerlo tanto para entender eso Una masa Es una gran masa Y como no Si hay un solo ser, ¿cuál es el sentido? Si hay uno Pero bueno, Avina Vagopta explica A él le gusta todo eso Lo explica Lo explica también Avina Vagopta te gusta, él lo explica Es como los yugas Uno explica Y claro, ¿cuántos años falta para que termine Kali yuga? 427.000 años, más o menos, ¿no? 427.000 427.000 años ¿Tengo que esperar todo eso para liberarme? ¿Entiendes? No es práctico Es como ponerse a mirar las galaxias con telescopios ¿Cuántas galaxias hay? 100.000 millones No, no sé cuánto hay momento Es una masa Porque cuando Shiva empieza a enfocar así Su Shakti ¡Bum! Es una locura Entonces cuando Shiva начинает focusing y смотреть La Shakti просто расширiaется Y ahí pueden появirse millones Se parece que estoy desesperado Es esperación No termina nunca esto Entonces ese es el juego Es такая игра Por eso como cuando la gente lee el libro de Muktana, Nami Guru Chiti Shakti Vilasa El Vilasa El juego de la conciencia Chiti Shakti Uno lee todo eso De todo lo que mi gurú experimentó en la sádana No todo Dijo que es la mitad El otro va a contar otro libro más necesario para contar todo el resto Yo cuando leía eso Pensaba que tenía experiencias Tres visiones Igual Lo que a él le pasó era tan multifacético y tan variado Que lo mío era nada Venían de edad de casi todo lo día Venían de edad de visitar Y iba a otros mundos Y a mí no me venía a visitar ni el heladero Con ice cream Nada Nada Entonces se deprime uno Se deprime ¿Qué es la luz roja que la negra? Y uno no veía nada Y uno ve una violeta ¿Y dónde está la violeta? Está azul Negra, roja Blanca y roja ¿Y la violeta? ¿Dónde está la violeta? ¿Y la violeta? No sabe Es una sola luz La azul Que toma distintos matices Siempre es un solo cuerpo Que se transforman en muchos cuerpos Porque es un solo ser No hay cuatro o seis Entonces Le fui a preguntar a mi acharya ¿Qué hago con esto? Yo no experimento ni la décima parte de este hombre De mi gurú ¿Qué hago? Y yo te asdался вопрос Si yo даже en la décima parte Y yo esto no пережí ¿Qué es lo que me hace? Y él me dijo Lea el título El juego de la conciencia Me un uchidete Yo le pregunté A mi uchidete Y él me dijo Prochitá el nombre de la книga Que se llama Igra a la conciencia ¿Entiendes? Ah, ahora entiendo Un juego Un juego Es serio Pero a veces es un juego Cuando uno mira todo el universo Claro Uno se siente un puntito Un puntito viviendo en un rincón del universo Y todo el resto son las locuras Si посмотреть Даже Nuestra planeta Es como una точita En la вселенная Y eso es cierto Con respecto al individuo limitado A la lego A la arnu Pero no con respecto a ustedes Como Shiba Y también Y también No podemos decir O de la humanidad O de la humanidad Y también O de la humanidad Que se siente Un tipo No 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 Nunca miraba En el telesco Directamente y así no 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 tenía el telescopio tenía un telescopio así en un planetario se veía bien pero no tan nít pero se veía algo de la mancha la mancha roja tres tierras y eso se siente mal eso ayuda al principio si uno lo toma con cuidado pero si no se va a ver lo que no es que no hay que olvidar que uno es shiva por eso cuando uno lee todas las tato y los mundos que el otro que este que el otro cuando termina se olvidó de algo se perdió el nombre pierde parte del juego pero si si quieren estudios de mundos están tras ahora y ahí te explican los que están en la parte superior de maya está brahma después está abismo después está rudra tienen a todos están tras ahora tengo una copia en inglés por ese tengo una copia te explica toda la disolución del cosmo y todo esto es enorme te asombra vos decís cuantas cosas habla de vishnu como una deidad entre brahma y rudra explica todo pero siempre fijense en el señor supremo que está en todas partes no pero siempre lo que no es nada ¿Puedo hablar sobre todo el mundo? Y, por ejemplo, Shava. Y, por ejemplo, hay un montón de dificultades y dificultades para выполnir esta задачa. ¿Por qué? 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 Dijiste en Parabharva Yoga en un aforismo que todo es Shiva e incluso todos los obstáculos que hay son él. Me está preguntando, entonces, cuando el gurú quiere extender la enseñanza, siendo Shiva el mismo, ¿por qué hay tantos obstáculos y todo eso en este juego? Entiende que es un juego, pero ¿por qué pasa así? ¿Cómo te pasa a vos, por ejemplo, ahora, con todos los problemas y se sushiva? Ay, pero hay que tener algo. Si no, ¿cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Quiéramos todo cruzar el brazo? Bueno, ¿qué debería pasar? ¿De dónde podemos estar aquí? 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 Eso cuando le preguntó a mi acharya que estaba en India, me dijo, estaban hablando los monjes en India de los mundos, no sé qué tal, algo dual, estaban hablando de los mundos, de esto, de esto. Ah, yo помню, mi acharya me dijo, cuando él estaba en India, él escuchó, como dos monajos hablaban de lo que estaba en India de los mundos, o algo así, o algo así. Entonces mi acharya le preguntó, pero ¿ustedes saben que esto es todo un juego? Que la realidad es una sola, un solo ser, algo así. ¿Por qué están hablando de todo esto? Mi acharya le preguntó, pero ¿ustedes saben que esto es un juego? Que esto es una historia, lo que conoces, el mundo, que el brahma estaba así y le robaron los Vedas, ¿se acuerdan de esa historia? Que el brahma, ¿dónde le robaron los Vedas? Después una forma de Vishnu rescató los Vedas, ¿cómo se llamaba la forma de Vishnu? ¿Cómo se llamaba la forma de Vishnu? ¿Qué es una historia? ¿Es una historia? ¿Cómo se llamaba la forma de Vishnu, creyéndose los Vedas? ¿Cómo se llamaba la forma de Vishnu, creyendo los Vedas? ¿Cómo se llamaba la forma de Vishnu? ¿Cómo se llamaba la forma de Vishnu? ¿Vesnu, quien спас Vedas? ¿Vesnu, which спас Vedas? Como uno de los demonos capitó Vedas. ¿Vesnu? En el Perceuma de Bhagavatam,riftos, adscrito... ¿Hayagriva? ¿Hayagriva. Hayá es caballo Hayá es loche Griva Cuello Griva es Cheya Tenía la cabeza de caballo y el cuerpo de hombre En forma de vishnu ¿Para qué tanto lío si hay un solo ser? entonces le dijeron los suami ¿qué quieres que hagamos? que nos quedemos así todo cruzados de brazos todo el tiempo y a estos monajes suami le respondieron ¿a que tú quieres? si ustedes simplemente siten así y todo lo que van a hacer en la rama ¿para qué van a cantar si uno solo salgan? ¿por qué están cantando? si están cantando si son ustedes, canten claro, entonces todo este juego, todas estas cosas pero la diferencia que tengo con las otras personas que me rodean es que yo siempre sé que triunfo y no hay forma, porque Chiba siempre triunfa sin ruso no sé cómo declinar, nadie sabe cómo declinar en el futuro pero sería un paré venceré, venceré no, sí, 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 pero queda raro, hay dos formas de declinarlo y lo dije y suena gracioso bueno, ¿cómo se dice? venceré, ¿se puede usar otro verbo? no, no bueno, bueno, decilo en el presente, que siempre venzo yo siempre побеждаю si, entonces tengo problemas, pero yo sé que venzo, porque tengo esa conciencia cuando estaba con mi acharya desarrollábamos esta conciencia cuando yo era un profesor, yo trabajaba en el sentido de развивать esto Nartaka Atma, el ser es el actor el actor tiene que salvarse si no, no puede seguir la obra entonces, sé que triunfo pero hay toda esta historia se mueve es el juego cuando la gente me dice, ah, te toman decisiones terminantes yo sé que triunfo es esperan nada más deciden, hacen, vienen, van, pero yo sé que no pueden moverse coat ahora, ¿cómo hacemos para expandirnos con Parabairava Yoga?, hago cosas, pero yo estoy convencido ¿qué triunfa? ikerá menos prácticamenteλSHtime cómo дальше двигаться, продвигать ее. Y yo, конечно, que lo hago, que lo hago, que lo hago, pero sé que en el resultado yo voy a ganar. Yo sé que yo voy a ganar. Tadjaiati, ¿no es eso? Kshemaraja, tadjaiati, es eso. Kshemaraja decía, tadjaiati, entonces, esto siempre se puede ganar. Tadjaiati, triunfo, tadjaiati, eso. Tengan esa conciencia. Entonces, necesito siempre таким сознанием ocupar. Parece imposible, no, es posible. ¿Daje que se parece que es posible? No, es posible. Es posible. Para él todo es posible. Para él todo es posible. Pasa que la jacqueta es impresionante. Pone el obstáculo así, parece impresionante. Pero no es nada. No es nada. Y me parece que такие очень впечатляющие препятствия ставят на моем пути, y tal, pero no es nada. Y tiene que participar del juego, no pueden estar así todo el tiempo. Y necesito принимать activo un участие en esta igre, no puedes simplemente выйtir y ver. Así como una cara sobradora. ¿Sabes lo que es cara sobradora? Sí. Sí, como que domina todo lo que controla todo. Si hacen eso, lo detectan enseguida. que es raro. Tiene que ser como el resto de la gente, despreocupado, haciendo cosas, triste, lo que sea, se esconden. Pero internamente usted sabe que triunfa. Pero internamente usted sabe que triunfa. Que el actor se salva. Es como las películas de James Bond, empieza a decir, uuuh, terrible. Lo máximo que le pasa es que le pegan un balazo en el hombro. Nunca pasa de eso. Como en el filme de James Bond, sobre James Bond. No importa el rival, ni el desafío. Siempre encuentra algo para solucionar. No importa el rival, no importa el rival, no importa el rival, pero siempre resulta que le pegan un balazo en el hombro. Entonces, Shibat es como el James Bond. Tiene que tener esa conciencia. Siempre triunfa. Lo último gana. Lo último gana. Siempre gana. Incluso le ganan a la muerte. No mueren. No mueren, no mueren. Si muriera, no sabría que estar muriendo. Sabe, porque están vivos. Y siguen vivos todo el proceso. El cuerpo se va nada más. Pero ustedes siguen vivos. Porque la vida no es el cuerpo. La vida es ustedes, o sea, eso genera misiones de cuerpos. Soy un tonto, dice cuando se va este cuerpo, me muero, es un tonto. Ignorante. Porque en el sánscrito abuddha es no despierto o ignorante. Y también es tonto, que no está despierto. Se muere el cuerpo, no uno. Porque la ley es que todo lo que empieza termina. Pero uno nunca empezó. Pero ¿cuáles punch moання? ¿Cómo empezaste? ¿Vale ganas empezar? Te acordaste cuando empezaste, te acordaste? Te imagino que empiezas松ate a existir. ¿Vale ganas? ¿Y como te salvaste a existir? Só que loAN excel a ti, por que mejor me necesitas a existir. ¿A existir? no puedo decir como yo bueno tres años me acuerdo que algo pasó y bueno pero no puedo decir no me acuerdo cuando no existía ya no puedo decir como todos los tres años cuando yo no existía cuando tratan de recordar antes y antes de los tres años como en mi caso llegan a un vacío no ven nada pero quien está mirando ese existe porque es anadi no tiene comienzo y por lo tanto es ananta no tiene has ananta no tiene fin no tiene adi y no tiene have banned en el principio ni fuck eso son ustedes obviamente la vibración es cuando se dan cuenta de eso Y si lo ganas, lo ganas, lo ganas, lo ganas. Me está preguntando sobre evolución, si por ejemplo una persona muy baja, no sé, una señora de limpieza o algo así, se puede llegar al nivel de Ajinababupta, si hay un proceso que se puede seguir. Si va, no evoluciona nunca. Si quiere, le hace cualquier cosa eso. Hay leve. Hay leve. En general no lo hace, pero no hay una regla fija. Yo conversaba una vez hace año con un albañil, que era más espiritual que muchos yogis que conocí, era un albañil que estaba ahí poniendo la... Era un albañil favorito, siempre que tenía un trabajo lo contrataba. Y él era mucho más poderoso, más poderoso, más poderoso, más poderoso, más poderoso. Muy extraño. Era muy rudo. Él era muy rústico, fuerte, con la mezcla, tirando así, poniendo el fratacho. El fratacho es para alisar. El fratacho y todo, y a la vez diciendo a mí, Gabriel, ¿cómo es este problema del tiempo y la dimensión del tiempo? Cosas así es. ¿Qué le pasa? Entonces, como es esto? Como lo explica la filosofía que voy a enseñar al problema del tiempo? Es un fratacho. Es un fratacho. Por eso no, si él quiere, hace lo que quiere. Parámetros del tiempo. ¿Por qué? En realidad, si él quiere, puede hacer lo que sea. En general no ocurre, pero a veces sí ocurre. A veces eso no ocurre, pero puede ocurrir. Sorprende. Cualquiera puede ser la Vinava Gupta. Tiene que estar convencido de que es Shiva. Debe ser convencido de que es Shiva. ¿Estás convencido de que soy Yaroslav? Estoy convencido de que eres Yaroslav. Ahora no tanto. Antes estaba muy convencido, ¿no? Soy esta persona. Ahora no. Estabas convencido de que eres Alejandro. Estoy convencido de que eres Sasha. Antes, claro. Y así como estaban convencidos, tiene que estar convencido de que son él. ¿Nascoco были уверены de que eres вашa личность, вы должны también estar уверены de que eres Sifon? Totalmente convencidos. Entonces lo hacen. Entonces lo hacen. Por eso critiqué a Vinava Gupta el otro día, ¿se acuerdan? Por eso yo critiqué a Vinava Gupta, no le daban a Gupta. Alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Vas a criticar? Es una herejía. ¿Criticar a tan grande santo? ¿Cómo se puede criticar a esa santo? No, porque estoy arriba de él. Yo soy Sifon. ¿Entienden eso? ¿Estoy arriba de él? Yo creía a Vinava Gupta. Puedo criticarlo. Es extraño eso. No estoy hablando de Gabriel, estoy hablando de mí. Por eso hace cosas que él no sabe. Y veo cosas, algún error o veo que abunda demasiado en algo que no es importante, entonces me enojo, así lo critico. Tengo esa relación. Es extraño. La mayor parte de la gente se siente inferior. Muchos de ellos se siente inferior. Muchos de ellos se siente inferior. Porque no están convencidos de que son Sifon. Porque no están convencidos de que son Sifon. Creen que son alguien limitado, estos son con la historia esta. Sieven con la historia del Arnù y del Purusha, que está limitado. Porque no se siente inferior. también con shemaraja tan kilométrico pero nunca me sentí que estoy blasfemando y nunca nadie me lo ha dicho y si me lo dicen me da igual porque estoy convencido de mi estado que tengo la autoridad y el derecho ahora está la otra persona que es igual que yo pero dice a no y que crea en mí iguales acciones que yo hará y mayores aún y mayor es un proceso gradual de descubrimiento de que ustedes son él entonces ganan confianza es algo así puede van descubriendo su propia su propia inmensidad yo cuando descubrí el método para trazar donde vivían distintos santos en Sahara en los mundos al principio no podía creer que podía hacer eso empecé solo a hacer eso una noche estaba en trance empecé a nombrar un santo y entonces seguía el movimiento de la kundalini en Sahara ¿no? muy bien cuando el santo había dejado el cuarto cuerpo no moraba ni siquiera en un mundo espiritual hacía un proceso la kundalini que lo identificaba enseguida por eso cuando digo que un santo está todavía en esos mundos lo sé, lo siento cuando yo digo que un santo todavía no находится en algún mundo yo no pero dice mi shakti al principio me sentía como oh qué es esto, por ser así después me sentía, empieza a entrar en confianza toma confianza avanza lo escribí ahí en el Svatantriya Sutra en el comentario está escrito nadie me lo enseñó descubrí en mí mismo claro lo sigo haciendo y se sigue moviendo alguno uno está estático en un lugar se mueve en otros mundos yo le creo a la kundalini, a la yakti no le creo a nadie si ella me dice ese es un gurú si la yakti se mueve de una manera particular en mi cabeza creo si no no si no no aunque me digan que es el más grande gurú del universo no se no creo cuando lo veo a la kundalini se mueve de una manera muy particular y es automático cuando veo, por ejemplo, la kundalini se mueve de una manera muy fuerte cuando veo, por ejemplo, la kundalini se mueve de una manera muy fuerte ella lo conoce ella lo conoce sí para mí es el final por eso lo considero mi gurú y todo porque es automático el movimiento es poderoso me corre el punto rojo bueno, un poco me picaba entonces nadie tiene que decirte nada lo descubrí internamente en tu inmensidad y entonces no puede decirte si vosotros lo descubrí capasidades escribir en sancrito que uno decía o nunca o nunca una escritura yo nunca solamente aghinavagukta no no sí escribí escribí y cuando termino de escribir y cuando traduzco el sancrito los aforismos, por ejemplo, de Parabay, Lava Yoga no lo hice yo yo creo que lo siento no lo hizo alguien se hizo y Gabriel se olvidó de todo como antes y después va Gabriel y mira y aprende se hizo y quedó ahí que complicado mira que no sé eso y otra lógica entonces cuando empiezo a leer en inglés digo uy, como voy a escribir esto pero después la voz interna empieza a decir cuando termino me olvido de todo de nuevo cuando te lo haces yo опять no me olvido de todo alguien me puede decir pero vos escribiste esto y sí, no me acuerdo está ahí sí tú te lo haces tú te lo haces pero tú te lo haces yo ya lo haces no... Dígame los errores, nunca me dicen nada o no quieren decirme o no hay, no sé, yo creo que no, habrá algún typo, pero error grosero no creo que eso Es impresionante como me dicta la lógica del santo, la estructura, es muy interesante la lógica, el santo, la estructura, es impresionante, puedo ver, yo me quedo escuchando así, yo solo escucho, como escribo esto, si es tan complicado, entonces a veces lo puedo decir, a veces lo puedo decir, a veces lo puedo decir, a veces tengo dudas, ¿Será esto? Otra vez tenía dudas, le voy a contar un chiste, parece un chiste, pero es real Cuando escribo no tengo dudas, después cuando lo miro así como humano, lo miro, tengo dudas, ¿será así? Nunca lo veo Y estaba pensando, estaba convencido que era así, pero a la vez era así, porque nunca he visto que era así Y Avinabagutta escribió eso en Paramartasara, una buena fracción del aforismo, escribió así en Paramartasara, como yo lo había escrito bienes. Desde el video, ¿no? Es que creo que lo紀ó así, creo que lo escribí en Google, viendo, a ver si alguien lo escribió parecido, si esto está bien mi lógica o me fui por las ramas, porque los diccionarios y las gramáticas nos explican todo la lógica, más o menos. también es la otra escribe tal cual es igual es igual exactamente igual me copió me copió Me copió. El ser limitado piensa, ah, yo le copié. No, no, me copió. Pues ограниченная личность думает, вот, yo a él le copié, pero Shiva думa, que él a él le copió. Esto significa que uno no respeta, viene a Agupta, obviamente, si lo sigo leyendo, lo estoy respetando. Pero uno está siempre ahí. No es arrogancia, es el estado. Lo diga o no, es el estado. Pues una vez cuando discutía fuerte con mi acharya, me preguntó en un momento dado, en los 90, me preguntó, ¿quién tiene el poder? Ahora, ¿quién tiene el poder? Estamos hablando algo de, discutiendo los egos por poder, obviamente, siempre están discutiendo el poder. Entonces le dije, y vos tenés el poder, porque sos el acharya, porque sos el dueño del yoga center, y de todo. Yo buscaba conmigo conmigo, porque tú eres el acharya y el dueño del yoga center. Me dijo, si esa es tu opinión, vos no entendiste nada, Deltrika. Y él me dijo, si te acabas tu opinión, tú no entendiste nada, Deltrika. No entendiste nada. No me jodan. Entienden. Bueno, tienes siempre una. Porque siempre vos имеjate la plenitud. Estar convencido de eso, estar libre. Y la plena убеждión de esto es la deslizad. Y al principio le decimos, ¿cómo lo hace? Y uno lo hace, ¿cómo lo hace? Сначала me parece, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Como si lo hace, lo hace. Lo hace y todo funciona, y claro, si uno lleva, obvio. ¿Cómo ve? Bajhavan Nityananda le dio las sandalias a Muktananda en el Divya Diksha. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Todo eso, claro. ¿Cómo va uno hacer eso como Nityananda nunca? También él. ¿Cómo puede ser como Nityananda? ¿Cómo puede ser como Nityananda? Un día voy a dar las sandalias a alguien, ¿entiendes? ¿Por qué no? No, ese es el limitado, no. No, no, no. Esa es el limitado. No, no, uno puede también. Si no, ¿para qué estar con ellos? ¿Qué tiene eso? Se está preguntando si Shiva puede jugar, si esta evolución espiritual podría ser también el juego de Shiva. Pero obvio. No, Nityananda evoluciona, obviamente. Porque Shiva, si no, no, no evoluciona. Siempre grande Shiva. Siempre grande Shiva. No hay evolución de Shiva. ¿Cómo evoluciona Pracasha y Vimarsha? No puede. ¿Cómo Pracasha y Vimarsha pueden desarrollarse, evolucionarse? ¿Se volvieron Super Pracasha y Super Vimarsha? No hay eso. ¿Están Super Pracasha y Super Vimarsha? No. ¿Y tiempo tienes? Es mejor que sea más o mejor. ¿Una hora de preguntar? no hay evolución en niveles por qué distintos iluminados están a distintos niveles dentro de los tatuas que no hay no hay para chivas para el resto de la creación si hay para no hay no hay no hay que estar convencido que son él si está convencido no está convencido hay distintos niveles de acuerdo a su grado de convencimiento por ejemplo tan grande es tan grande porque sigue existiendo la mente no es así porque su nivel de convencimiento muy grande porque no es tan grande mucho más chiquitito pero eso es de acuerdo a cada persona shiva no ve diferencias shiva viene ahora imagínense que shiva baja del cielo una cosa así dualista para que lo entiendan lo que hay en su creación que es el mismo hay distintos niveles de convencimiento más convencido esté menos menos más alto estás por eso cuando mi mujer habla del dinero así es porque no está tan convencido cuando ya habla y habla y tiene miedo es porque no está convencido y siempre le digo nunca te preocupes por eso olvidate me interesa aunque tenga un rublo me interesa un corno porque conozco que ella me va a sacar del agua siempre el poder siempre me saca adelante si el poder el poder le da forma si van a los saca entonces a veces me preguntaba la gente en el pasado ahora no me ha preguntado pero cómo va a hacerlo no sé cómo lo hace pero lo hace es imposible hace lo que quiere tiene libertad es su acta Andrea tiene libertad es su acta Andrea si yo salgo nunca me pasó pero por ejemplo salgo un día y me encuentro un maletín lleno de dólares no sé qué hace hace lo que quiere hace lo que quiere pasa un narco que lo corre la policía y tira el maletín en mi dirección gracias lo llevo estoy haciendo una broma exagerada para que entiende eso es que es una broma exagerada pero por qué por qué cualquier cosa hace nunca tienen que dudar de eso nunca tienen que dudar de eso pero si tienen dinero por eso el dinero no me gusta el dinero cuando se preocupan hay que preocuparse por el dinero de una manera normal a veces loco no me interesa a mí me gusta cuando las personas se preocupan de dinero con problemas hay que pensar en dinero trabajamos, hacemos cosas ahora el resto de dinero uno tiene que hacer algo que necesita mucho dinero bueno eso no sé eso no me importa no está dentro del rango de lo que a mí me interesa ¿entiendes? si este es un hombre toda la мечta de la vida es trabajar un montón de dinero me interesa me interesan antes de la India me decían tienes que ir a India tienes que gastar todo este dinero ¿cuánto tengo que gastar? no sé cuánto era pero un montón de dinero me decían que la de la India me decían que la de la India es que la de la India me lo vale lo tanto dentro de la India me dice que el dinero no sé cuánto era te saltar ¿cuándo surgó? yo no vi nada vi cosas que pasaban yo no me interesan me interesan ahora tengo dinero que necesitan en el futuro no sé viene se mueve un poquito y se suicidan todos los magnates porque se perdieron todo en la bolsa se acuerdan del 2008 con la recesión que hubo con la recesión que hubo en el 2008 antes de eso no me acuerdo cuánto tiempo uno de los grandes presidentes norteamericanos que norteamerica va a ser el primer imperio que no se pone como el sol así que no cae nunca que la gente dice cosas locas y después vino la recesión y la gente se preguntaba donde se fue el dinero y la gente se preguntaba donde se fue el dinero bueno ese podría ser hoy estás arriba top of the world son la potencia mundial solo más grande que existió desde que el universo fue creado y después está en el infierno porque de pasar de decir que iba a ser el primer imperio que nunca iba a caer a entrar en una recesión que casi nos colapsa completamente les cortan el petróleo y se terminó el universo para buscar petróleo más eso es así pues ella está abajo de la tierra también dice bueno me cansaron estos arrogantes siempre diciendo que son los más grandes que hay hacen los más grandes que hay que cortan está bajo la tierra con un tapón corta el churro entonces si yo digo que alcanzé al supremo me manda un chorro en el patio de mi casa y tengo petróleo para todo el universo ¿entendrías? sí, es un poder, pero... ¡qué tible! ¡qué tible! todo lo que ustedes pueden imaginar es más lo que puede hacer ese poder ¿cómo se puede estar preocupado por eso? si se está preocupado es que no nos está convencido si te preocupa es que no nos está convencido están esos diferentes niveles de los que hablabas y vos está en los diferentes niveles de los que hablabas por eso, es absurdo es absurdo eso le llaman las religiones fe, tener fe yo le llamo convencimiento tienen que estar convencidos entonces, ustedes deben ser уверados en esto su poder, pero... no es nada esto nada todo esto que les parece impresionante nada toda la historia de la humanidad es nada crea universo tras universo en un abrir y cerrar de ojos joder por eso, Muttana decía que muy poca gente raramente se da cuenta de la verdadera naturaleza de la Shakti Muttana decía que es muy pequeño, es un hombre y muy raro y realmente se da cuenta la silla de Shakti medita, medita, medita pero nunca se da cuenta del poder que tienen pero nunca se da cuenta del poder que tienen son reyes que viven como siervos como esclavos la locura la locura poder si ese poder los transformó en lo que son agarró y va y lo hizo a ustedes ¿cómo se hace eso? si esa silla te превrató en lo que viven ahora agarró y va al supremo a lo más grande que hay en el universo lo agarró y lo hizo a Alejandro Alejandro con las limitaciones con las limitaciones que tiene Alejandro el cuerpo que tiene un pupo acá que tiene dos brazos que tiene dos piernas pupo en Argentina que tiene dos piernas es un exceso es un exceso es una desplazación por qué no tiene miles de ojos pierde uno le queda uno es una desplazación Y era Sheva cómo llegó eso y después Después un día lo agarra así, lo hace, así va de nuevo. Y en un momento, él lo agarra y lo resvera hasta la muerte. Como estamos acostumbrados a vivir con burros, vivimos como burros, ¿no? ¡Hijo, hijo! ¿Cómo se convierte en vivir como a...? Creemos que la humanidad tiene el poder, que la potencia mundial tiene el poder, que la luna tiene el poder, que el sol tiene el poder. No tiene ni idea del poder que tiene Dios. Ni idea. ¿Cómo se convierte en vivir como oslo? No tenemos ni idea de la fuerza, con la fuerza, con la fuerza, con la fuerza, con la fuerza, ¿qué poder? Si alguien se convierte en una bomba atómica, ¡qué poder! ¡Nada! El poder que estalló y creó este universo. ¿Cómo se convierte en la fuerza? ¿Qué hace con eso? ¿Quién lo hace con eso? Bueno, si uno lleva, tiene ese poder a su disposición. Y cuando vos lleva, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos... No para ser como un ego, así. ¡Ay, quiero esto, dame, dame, dame! No es así. No, ¿qué que se puede? No, es que se puede. 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 Como a veces dicen, ¡ay, pero si vos fueras Dios, ¿por qué no haces crecer las flores de los árboles y a voluntad? No se trata de eso, eso es tontería. Y los gente dicen, si eres Dios, ¿por qué no te haces crecer las flores de los árboles y las plantas? Pero ya se está haciendo, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Tienen flores de los árboles, las plantas. Bueno, no hay que hacerlo. Ah, pero hacerlo acá solamente. Si vos sos Dios, tenés que hacerlo en esta rama. Entonces ellos dicen, ¡ay, dame y decadre, lo que haces. Hay gente que habla así. Hay gente que habla así. Ah, entonces no sos Dios. No, no, no. Si te lo puedes hacer, no te haces. No pasa por los caprichos del ego y la tontería. Pasa por el poder. Y voy a mostrar el poder como es. Cuando yo hablo, ¿ustedes me creen? ¿Ustedes me creen? ¿Qué es el poder? Cuando tú tienes fuerza. Ahora, hablo tantas cosas que son muy raras, ¿no? ¿Ustedes me creen? Y hablo así de muchas cosas que son muy raras. Son muy raras. Si ustedes la cuentan a otra persona, le diría, ¡es una locura! ¿Qué es eso? Que vos sos Dios, ¿qué estás hablando? ¿Qué? ¿Debó? ¿Qué la Kundalini? Díganle a una persona. Díganle a algún psicólogo. Tengo la Kundalini que le marca a mi maestro el lugar donde está cada santo y esto. Díganle a ver lo que es. ¿Puedo decirle a un otro hombre o a un psicólogo? ¿Qué es la Kundalini? Díganle a una persona. ¿Qué es la Kundalini? ¿Qué es la Kundalini? Es un poder serpentino que subes de la base hasta el tope y haces... ¿Qué es la Kundalini? ¿Lo meten en el manicomio? ¿Entienden? La crees de su psichurio y brosgan. Porque no les creen. es una cosa obvia y en el futuro ustedes le van a creer también tantas cosas le dije que había en el mayo estaba y que llena los mundos miren esto angustamata y lo creen dicen sí sí es así es el poder entonces no 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 se preocupe por el dinero porque tienen que hacer estas cosas extrañas misteriosas porque en el juego tiene que hacer porque son misterios del juego porque si no rompen el juego cuando mi tradición dicen si tenés pero que a veces tenemos conciencia de algo muy clara no y o todo coincide y uno dice pero esto yo lo sabía no pasa eso así como un recuerdo cuando uno pensaba algo y se manifestó eso la televisión en algún lado le ha pasado eso eso poder manifestador su shakti que obedece sus órdenes pero no del ego sus órdenes órdenes del supremo de ustedes como supremo no como ahora cuando eso pasa ustedes no tienen que una de las cosas que hacen mis tradiciones cuando eso pase y ven es impresionante qué coincidencia no es coincidencia mi manifestación cuando eso pasa no tiene que decir no no tiene que decir no 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 porque si no se levanta una ola en el océano de conciencia y se rompe la magia se ponen y entonces ¡inyamente se rompe la vida normal viendo que todo es increíble lo que pasa! entonces siguen la vida normal viendo que todo es increíble lo que pasa! entonces simplemente siguen la vida normal viendo que todo es increíble lo que pasa! y ver lo que está pasando no puede decirlo y necesitamos una ilustradora de piso, ilustradora y máquina para ilustrar el piso yo me quedé en el centro de yoga y otro yogui se fue al rato tocaron la puerta, el yogui con una ilustradora en la mano ¿qué es eso? yo la encontré con la basura, alguien la tiró acá una cuadra, y anda y vamos a ver si anda, aprobamos es el poder, no sé, alguien que cambió de modelo, no sé, no importa, lo hizo necesitamos conocimientos de algo y encontramos unas pilas de libros sobre eso entonces cuando pasa eso, no lo diga, en el momento no lo diga se sabe que ustedes son Shiva y que la Shakti está haciendo, ya lo saben, no tienen que decir al principio no lo dice porque está asombrado сначала no lo diga, porque no lo diga, no lo diga, no lo diga muchas coincidencias, no puede ser tanto entonces no puede ser tanto otros juegos que hace la Shakti es... está todo así, ¿no? está todo así, así es Tak, ¿no? es lógico, es lógico, ¿no? ahí está el altar con los maestros ahí, las fotos no tenemos ahí, tenemos ahí el altar con los maestros la campanita nos vamos todos imagínense eso, pasa, yo he visto eso me puede pasar a subir todo volvemos y se cambió algo de lugar y vemos que todo ha cambiado de lugar pero mucho la campanita está a la derecha, se pone a la izquierda, es una cosa locura por ejemplo, un colapillo de arriba,, o más a lo hace entonces Shiva mira eso y Shiva mira eso Y dice, ¿quién estuvo acá tocando las cosas? Nadie. Nadie, никто. Y no puedes explicar eso. Es porque la Shakti, ¿vieron la película Matrix? Que hay uno en la Maya, en la Matrix. Se equivocó con la programación o lo hizo a propósito, cortó algo. No se ha pasado varias veces, es muy gracioso. No se tiene que quitar y no decir nada. Tiene que hacer un escándalo, porque levanta la ola. No se equivocó o les quiso mostrar que el universo es de cartón. Es como una película, es como un cartón pintado. Acá está. Como una de las cosas. Porque uno está acostumbrado a sentir que es real todo. Porque es totalmente real. Es real el sustrato la Shakti, pero el juego de los objetos no es inmediación. Es decir, la misma основa Shakti es real, pero en esta iglesia no es. Y se movió algo. Y no lo puede explicar. Entonces empieza a comentar a la otra gente, ¿vos tú viste acá? No. ¿Qué habrá sido? Y después empezamos a echar la culpa a los fantasmas de la casa. Algo tenemos que explicar. El ego tiene que explicarlo, porque se vuelve loco. No puede. No puede aceptar que de cartón el universo. El ego generó el universo, ¿no? No, el ego se transformó en los... ¿se dan cuenta? En los carmendrías, en los tanmatres, en el ego y eso? Porque el ego превращается en carmendrías, en tanmatres. Pero se olvidó. No se olvidó. Y cuando ves que lo hizo él y que es cartón pintado, que... Cuando ves que todo esto es diálogo, que todo esto es de decoración... Cuando miro la estrella, tengo la sensación a veces que es un cartón con agujero y hay una luz atrás. Yo a veces la Shakti les muestra el chiste, ¿no? Entonces Egon se quedó sin mal. Yo me acuerdo que vi a un hombre que se... Porque mi acharya estaba tan identificado con su maestro, que a veces se tornaba él. Seguían такие fantasías, por ejemplo, mi acharya, fue tan desplazado con su guru, que a veces se convirtió en él. A mí no es más hombre. Pero esa persona no era yo, era otro tipo de persona. Pero era un hombre que no era como yo, era un tipo de persona, muy estructurado, muy estructurado, así, esto es 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 real, esto es real, esto es real, esto es real, esto es ilusorio. Y se metió ahí, porque hablaba siempre con mi acharya ese, él es un alumno, pero ahí me venía. Se metió a hablar con mi acharya y ahora todo... Y ahora todo salió. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Cómo? Yo le decía, sí, es normal, claro, si tanto medita en su gurú, se transforma en su gurú, claro. Para los yoguis es normal todas esas realidades, no nos asombra. Pero para él era una locura. Vuelve loco. Le pegaron una patada toda su vida, toda su vida estructurada, se le demolió. Pero para él era un hombre, era un golpe en su vida, se rompió. Esa estructura, era un asa, el acharya, el otro, el otro es un tan grande. No, el otro es un tan grande. Estuvo estructurado por todo, y era un nuevo sanguíneo. Era un peor pintado. No he entendido que era todo esto. Fíjense cuando, también otro juego de la yakti que esconde las cosas. tan apurado después en algún lado no cuentan algo que siempre estaba ahí y no está más pero estaba ahí que está escondido yo estuve en esos juegos así asombrado hasta que me pasó una experiencia y tenía todos los muebles cerca mío y las paredes y todo estaba como acá mi ropero estaba acá la cama estaba chiquita todo acá la ventana se me armó el cuarto la pieza se me armó enfrente de mi ojo entonces yo entendí que es una manifestación de mis actos lo hace con todos cada mañana pero conmigo lo hizo en cámara lenta la ventana tenía una forma así como pues estaba estirando después se quedó del tamaño se lo conté a mi acara en esa época que él nunca podía entender todo esto dijo que es una manifestación, es real entonces le dije no pude verlo antes porque aparece muy rápido y ahora apareció lento por eso pude ver no me dijo eso es ilusorio no hay nada más rápido que él no hay nada más rápido que él él puede ver todo entonces que es lo que pasa la ignorancia entonces que es lo que pasa la ignorancia Arnavamala Arnavamala la contracción que él mismo hace que uno mismo hace que uno mismo hace que lo hace es lo que impide ver eso es lo que impide ver eso Arnavamala no está todo el tiempo así se lo dije ¿no una vez? se abre a veces un poco se abre un poco es móvil es un Arnavamala móvil esto es lo que es una vez así es un Arnavamala entonces uno tiene distintos glimps, distintos vistazos, de la realidad no, una vez se cierra es una vez como una vez así no, una vez así nos vemos una vez así me vemos una vez así no, una vez horrible algo sólido ese es un Arnavamala esta es un Arnavamala esta es una vez muy que una vez así cortina de hierro como en Berlín No, 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 se abre y se cierra a veces más luz, a veces menos luz иногда попадает больше света, иногда меньше последний вопрос по моей медитации во время вашего рассказа у меня ваше лицо уменьшалось увеличилось и начало развиваться это видео вчера, когда я объяснила о liberации я видела твоя ряда как разочараться я изменяла размер да, 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 да я тебе говорю, что это было мне тоже говорили раньше потому что все что ты видишь, это твой ум нет ни одного из окружающих Eso es raro. No hay nadie afuera como vos pensás. No se sabe lo que hay. Por ahí hay algo, por ahí no hay nada. No se sabe nada. Es un océano de conciencia, yo le digo eso. Y vos estás viendo lo que te están mostrando acá en este pedacito. Pero es flexible, es acte. No hay ego sólido. No hay ego sólido. Se cambia, se mueve. Si tratara de hacerlo yo voluntariamente para influenciar todo, no sale. Si tratara yo de achicar mi cabeza, para que vos veas. No sale. No sale porque es ego. El ego tratando de hacer algo, ¿entiendes? Es espontáneo. Cada uno me ve de una manera distinta. Una vez me decía un alumno, te sale en el fuego de los ojos. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese fuego? Una vez me dijo que yo veo como está el agón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa Shakti que arma todo bien. Esa Shakti que le hace un juego a cada uno así. Es muy divertido. Bueno, podemos estar hablando horas de esto. No, no sé si me lo puedo decir. En el ser en castellano me relajo hablando porque es más confortable. Tantas historias tengo, tantas historias. Sobre todo en las comunidades hay muchas historias. Imagínate. En el camino hay muchas historias. Años y años trabajando. Años y años trabajando cada día. Juntos, la cantidad de historias. Cuando los niños cada día en el mes de trabajo, ellos me cuentan. Tengo buena memoria, me acuerdo de todo. Lo bueno y lo malo. Es el problema, me acuerdo de lo malo. El problema en el que estoy a poco, yo también lo malo. A mí me decía, ¿te acordás de eso que te enseñé hace 10 años? Sí, me acuerdo. Y me acuerdo. Me acuerdo hasta las formas que me lo dijo. No me acuerdo. No me acuerdo, como lo dijo. O sea, todo es muy importante lo que me decía, ¿no es? Que quedaba así como cualquier cosa. Entonces, esto fue lo que me dijo. A mí me puso a llorar. Como me acordaba de todas estas cosas, no me puede entender. Y cuando me dijo que ya estaba hecho, porque dejó un discípulo. Y él dijo que ya estaba hecho, porque dejó un discípulo. Estar hecho significa estar realizado, o sea, cumplir con mi misión. Y él dijo que ya estaba hecho, porque dejó un discípulo. De acuerdo de todo. Cuando me lo dijo, y la forma, la enseñanza. Muy bien. Yo tengo que hacer todavía un discípulo. Estamos con eso. Me пока еще предстоит esto. Disípulo significa alguien autónomo. A ученик, esto significa кто-то autónomo, que tenga universo propio, entienden, otro solo. Como a su propia вселенная, отдельная. Si lo estoy ayudando todavía no. Si yo me diga, bueno, no es que se vaya, puede estar conmigo, pero que me diga, bueno, no voy a hacer un sitio web de tantras. Algo así, entonces, es autónomo. Que conozca sangre y todo. Rядom со мной, но они должны знать sanzcrito, y yo puedo им сказать, там, сделать страницу para tantru. Y él lo puede hacer. Que tenga dudas solamente complicadas, por ejemplo. Si me hubiera algo que me hubiera. El caraca, cosas raras de gramática sangre y todo. Si me hubiera algo que lo que sea, que lo otro, la luz. Cosas así, pero que lo otro sea autónomo. Eso es un discípulo. Pero en general él debe ser autónomo y eso es un discípulo. Ah, sí, sí. nada más me preguntaron por qué sin inglés la cosa final sin inglés el principal idioma porque no me ayudan los que me ayudan son de habla inglesa como en india rusos así no hay mucho por mi sitio y algún otro sitio dando vuelta hay poco material material el principal diccionario sangre total inglés están traduciendo pero van lento entonces hago esto por compasión nada más como yo no era así yo siempre estaba ahí metido y ayudando y haciendo cosas pero mucha gente no reciben como pichones así que la madre de dato tipo en la boca que reciben en la boca y reciben no yo nunca fui así siempre hacía siempre recibía y daba traducía muchísimo nunca les decía por ejemplo que necesitaba papel o tinta todo lo ponía yo lo pagaba yo lo pagaba todo el material se hacía un círculo entonces de producción se producía y yo por ejemplo uno de habla hispana que sepa inglés puede hacer los subtítulos de todos estos vídeos tuve la idea de hablar en inglés y castellano al mismo tiempo pero eso es una locura puedo hacerlo pero satsanga duraría tres horas y media y eso tendría que responder en inglés y castellano también las preguntas a mí en castellano en inglés también es complicado es una confusión mejor sería hacer subtítulos tiene que hacerlo alguien de habla hispana que sepa inglés y es una tarea larga cansadora yo no puedo hacer todo tengo gente que hace subtítulos en inglés uno de mis alumnos hace subtítulos en inglés pero a veces no puede no sé yo doy todo lo que puedo tengo un solo día 24 horas se hace lo que se puede ahora porque son así muy bien ahora es suficiente sé que ella no necesita traducirle a ustedes porque son escolar en español disculpenla disculpenla por favor es para los que están mirando para ustedes ojo yo no le doy mucha bolilla eso no los presiono pero se estila que los alumnos sepan algo del idioma del maestro se estila yo no insisto en eso en artes marciales común esto por ejemplo si viene un japonés de arte marcial o algo y el alumno le habla en japonés algunas cosas le gusta lo complace me acuerdo que nosotros nos enseñaban como se dice puedo ir al baño como se dice en japonés no me acuerdo como se dice perdón tengo una duda cosas así yo me acuerdo cuando yo asimaba me también me enseñaron como se dice como se dice puedo ir al baño hay un problema 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 hay un problema